En el futuro, pienso que habrá modelos mixtos de educación en los cuales la presencialidad quizás tendrá otro papel o algo diferente. Gracias a esas tecnologías, por ejemplo, podríamos recibir clases de física por el mismo profesor Einstein. Hemos hecho en el laboratorio donde trabajaba antes experimentos donde, por ejemplo, una persona podía estar encarnada, en inglés, en body, sentirse en el cuerpo de una persona famosa, como, por ejemplo, podría ser Einstein o podría ser Freud para tratar de problemas de psicología. Entonces, yo creo que en este sentido, recibir una clase física de alguien famosísimo, como podría ser Einstein o como podría ser Tesla, o, ¿no? Pues creo que aporta una dinámica diferente. Pero también yo creo que recibir clases de alguien como Nikola Tesla o como Albert Einstein no resuelve todos los problemas. Y hace falta, en un momento, quizás un maestro menos famoso, pero más dedicado a nosotros y que nos ayude a seguir los pasos, ¿no? Y a entender bien, quizás, esa clase que nos podría dar, ¿no? Esa clase magistral, como podemos imaginar, quizás, que nos podría dar alguien famoso de un ámbito definido. Entonces, yo creo que será como una interacción más grande entre el mundo real y el mundo virtual. En este sentido de que tendremos más posibilidades, pues, no sé, ¿por qué no? Si hacemos una clase de historia sobre civilizaciones precolombianas, pues, no sé, ¿no? Ir, desplazarnos directamente a México, desplazarnos directamente en Perú para ver espacios arquitectónicos que, de otra forma, no tendríamos la posibilidad de desplazarnos, entre comillas, a esos lugares, ¿no? Aún sea virtual. Pero también hay una necesidad en la educación, en las experiencias docente, de experiencias locales, experiencias presenciales. Yo creo una interacción que es bastante importante. Y entonces ahí yo creo que habrá como un diálogo entre una parte más presencial, pero a propósito, y pensará para ser así, y una parte más virtual y a propósito, y más pensará, ¿no? Para sacar provecho de la virtualidad.